Como ustedes ya sabrán, a lo largo de estos meses de espera para la cuarta temporada, hemos visto varios teasers, filtraciones e inclusive un trailer, los cuales nos liberaron los propios creadores de la serie para hacer la espera más entretenida, además de atraer a los fans que ya habían abandonado la serie. Y es por eso que a escasos días de que se estrene la cuarta temporada, es muy importante analizarlos y volverlos a ver, ya que estos al reunirlos nos darían indicios de cómo será la cuarta temporada y también nos llenarían de emoción para el momento en el que salga la serie. Y eso es lo que haremos en este video, ya que vamos a ver todos los teasers que salieron y el trailer lo repetiremos nuevamente. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Pero antes de seguir con el video, les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán en un video, y también me ayudarán a que siga subiendo este contenido. Otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías, con las cuales podrán acerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas, como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video. Ahora, sin nada más que decir, aquí los dejo con el video. Ahora, hablando de todos los teasers que pudimos ver de la cuarta temporada y también del trailer que se estrenó hace unas pocas semanas, como muchos ya se acordarán, el primer teaser que pudimos ver de la cuarta temporada fue hace unos meses, el cual, aunque fue muy corto y duró unos muy pocos segundos, fue uno de los que más emociones generó, ya que nos confirmó el regreso de Terry Silver, y ese sería el mismo título del teaser. Y esto nos confirmaría al 100% que la persona que estaba llamando Chris en el final de la tercera temporada era Terry Silver, y no Mike Burns o otra persona. Y este teaser fue uno de los que más emociones generó, ya que esto sería un factor bastante nostálgico, y muchos fans de las películas de Karate Kid estarían bastante emocionados. Y luego, después de unos largos meses en los cuales no pudimos ver casi nada de Cobra Kai, por fin habíamos podido ver otro teaser, el cual había sido respecto al torneo All Valley, ya que como sabíamos, el final de esta cuarta temporada se iba a decidir en el torneo, y por lo tanto, este sería su clímax. Y lo mínimo que se merecía este torneo era un pequeño teaser, el cual nos mostraría cómo sería este. Y eso es lo que pudimos ver en agosto, ya que se nos presentaría cómo sería el torneo y la entrada de algunos personajes, siendo dos personajes por cada respectivo dojo. Obviamente los personajes más fuertes de cada uno, entre los cuales estarían Miguel y Hawk como representantes de Colmillo de Águila, luego Dimitri y Sam como representantes de Miyagi-Do, y luego por parte de Cobra Kai estarían Robby y Tori. Y este teaser, una de las cosas que reveló casi al 100% es que a Hawk le pasará algo en el cabello, ya que en todo el teaser pudimos ver cómo Hawk no quería mostrar su cabello de una manera bastante indiscreta, y no pudimos verlo en todo el teaser. Mientras que también nos mostrarían unas imágenes de cómo sería la cuarta temporada, entre las cuales destacaría el entrenamiento de Johnny, y también cómo estaría alguien saltando de un edificio, la cual después pudimos saber que era Samantha, y no Devon como mucha gente pensaba. Además de ver cómo eran los entrenamientos en Miyagi-Do, el cual fue el que vimos el 25 de septiembre, que se centraba más que nada en mostrarnos cómo era el entrenamiento de los Cobra Kai, Miyagi-Do y Colmillo de Águila. También nos mostrarían muchas escenas de cómo era el primer capítulo, y un montón de imágenes las cuales nos pasaron en cámara rápida que fueron las más reveladoras del teaser, ya que eran imágenes de capítulos bastante adelantados de la temporada, y que serían muy reveladoras para su momento. Luego, como ya muchos sabrán, pudimos ver el trailer, el cual se estrenó hace unos pocos días para ser más exactos el 9 de diciembre, y fue el mejor por el momento, ya que en este pudimos ver prácticamente cómo sería el primer capítulo de la cuarta temporada, además de ver escenas muy importantes como el baile de graduación o cómo sería el torneo, además de otras escenas de pelea, y obviamente cómo sería el reclutamiento de Terry Silver. Y este trailer destacó por tener bastantes detalles ocultos, los cuales resultaron ser bastante reveladores. Y bueno, supongo que la mayoría de ustedes ya sabrá qué es lo que pudimos ver en este trailer, así que directamente iremos con lo último que salió, ya que como tal vez muchos sabrán, ayer se nos reveló un sneak peek, lo cual sería como un mini adelanto, en el que pudimos ver algunas escenas del primer capítulo de la cuarta temporada, y cómo estos se estarían entrenando por parte de Colmillos de Aguila y Miyagi-Do, aunque fueron más que nada escenas graciosas, y no aportaron mucho para la trama de la cuarta temporada. Pero bueno, si ustedes quieren verlo, lo tienen en este mismo canal, así que bueno, ustedes díganme qué es lo que opinan de lo visto en este video, y si tiene algo más que añadir, o tiene ideas para los siguientes videos, no olviden dejarlas en los comentarios. Que con gusto los estaré leyendo. Ahora, mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios del último video. Un saludo para... Muchas gracias por ver mis videos. Y también, si quieres un saludo, no olvides pedirlo en los comentarios del último video, aunque tienes que ser rápido, porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí terminé el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán en ningún video. Y también notearán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!